Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú regolarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Todo Uncle Oh, 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 oh-oh Música Te juro que te amo, un hombre está gritando, el tren está partiendo, no me escucharás Que faltan tu niña, contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufres de tormento, me quedas tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este momento, me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo, aunque sufra este momento, me quedas tú Te juro que te amo, aunque sufra este momento, me quedas tú